Hola, soy Miguel Ibaseta de macos.cl y esta es la serie hashtag me lo compro en macos donde calificamos productos para oficina y estudio. En esta ocasión voy a revisar y poner a prueba el cuaderno College ProArte. Este cuaderno es fundamental para escolares y también para el trabajo de oficina. Unboxing. Es de marca ProArte fabricada en Chile. Estos cuadernos vienen dentro de una caja de cartón, dentro de ella los cuadernos vienen en paquetes plastificados de 10 unidades de varios colores. Cada cuaderno pesa 0,25 kilos. Presentación. Este es un cuaderno tipo College de 100 hojas matemáticas 5 milímetros. Eso significa que las líneas del cuadriculado están a 5 milímetros cada una. Presenta un cuadriculado muy nítido y recto, con las líneas de margen verticales en rojo. Corcheteado al lomo con 3 corchetes, tapa blanda de cartón liviano termolaminado. El papel es de 50 gramos. Recuerda que esto significa que el pliego de 1 metro cuadrado de este papel pesa 50 gramos. Pruebas. Las tapas resisten derrames de líquidos como témperas, jugos, etc. en pequeñas cantidades. Por dentro tienen un apartado de datos personales, horario de clases, tabla de multiplicar y de dividir. Las hojas son livianas, perfectas para lápices de grafito, lápices de mina de colores, lápices de cera, destacadores y lápices de pasta también. Los marcadores gruesos o de colores traspasan la hoja. Pega muy bien con pegamento en barra, cola fría y cinta adhesiva. Evaluación. En una escala de 1 a 10. Fabricación. Está muy bien elaborado, tiene una encuadernación sólida y firme. Las líneas del cuadriculado muy bien hechas. Le doy un 10. Diseño. Es un cuaderno muy sobre y minimalista, tiene una amplia variedad de colores, de tapas, con formularios y tablas incluidos. Le doy un 10. Usabilidad. Soporta los usos normales que se le dan en un ambiente escolar, pero es mejor protegerlo con forro plástico. Le doy un 9. Nota final, 9,6. Así que yo le compro. Puedes encontrar este cuaderno en macos.cl. Y esa es nuestra calificación para el cuaderno College Pro Arte. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Hashtag Me Lo Compro en Macos.